El primer beso de Ángela Aguilar y Cristian Nodal Ahora no nos podemos dormir muy a gusto y amanecer con esta noticia Obviamente el día de hoy se estuvo dando esta noticia En donde claramente por todas las redes sociales Ahora ya estamos siendo espectadores de este primer beso de Ángela Aguilar En un concierto juntos Así que pues ellos estuvieron presentándose el día de ayer en un concierto juntos Que hasta hubo beso amigos La verdad es que en ese momento Cristian Nodal se veía tan emocionado Y es que por las críticas que andan haciendo acerca de Ángela Aguilar Pues obviamente es que la andan criticando con varios comentarios super malos Diciendo que es la nueva Carla Panini Es la nueva Panini de México Así que pues ya se imaginarán demasiados comentarios a Ángela Aguilar Así que veamos este beso de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ¡Gracias! 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 La verdad es que Ángela Aguilar amigos por lo visto Ella se ve que está súper enamorada Se ve que ella es la que aún está súper enamorada Y es que como ustedes ven Han visto todas las redes sociales Que han surgido varios videitos Y varias pruebas en donde se veía que Ángela Aguilar Estaba ya enamorada desde un principio Cuando estuvo colaborando con Cristian Nodal Ella ya estaba enamorada desde mucho tiempo Atrás de Nodal Así que él era su amor platónico Y ahora pues ya no es fan de la relación con Kazun Sino ya es la espectadora La que anda ahora disfrutando de esa relación Así que qué opinan ustedes De que ya hasta hubo el primer beso Y hasta en concierto Fue públicamente Amén